Buenas tardes Hola Caracolillo, caracolillo de coral Caracolillo, pero ¿dónde estás? Ay, parece que no ha llegado No lo veo por aquí Estoy aquí, tía Liz Aquí estoy, escondido detrás del ubero Para sorprenderte Soy un fantasma Pero, ¡qué bien! Sabes, los fantasmas no existen Por cierto, ven acá ¿Cómo pasaste el fin de semana? Uy, tía, ya voy llegando Quiero decirte que lo pasé muy bien Fui con Conchita a visitar a mis abuelos a Cayo Las Brujas Y me divertí mucho Imagínate que mi Conchita confundió a un cocuyo con un fantasma ¿Pero cómo es eso, mi caracol? Así es, tía Liz Te cuento Conchita y yo salimos el domingo temprano del mangral En el chapín de Pepe, el pescador Estábamos felices porque nos encanta visitar a mis abuelos de Cayo Las Brujas En el muelle nos esperaba mi abuelo Juan Pero tu abuelo Juan siempre tan atento Cuenta, cuenta más que quiero saber, caracolillo Sí, guía Pasamos todo el día con los animales del mangral Y en los corales de Cayo Las Brujas Comimos sus escaletas bajo la sombra de los hueros Y Fela, la gata, nos dejó acercarnos a los gaticos Eso sí, con mucho cuidado porque ella vive salvaje entre los matorrales Ay, qué divertido, mi caracol Sí, guía, pero lo mejor sucedió por la noche cuando nos fuimos a dormir Porque Conchita buscó un lugar poco profundo y tranquilo Y... bueno, y donde llegara la brisa del mar Y de pronto empezó a gritar con todas sus fuerzas ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Ay, mi caracol, pero no puedo creerlo Conchita sabe que los fantasmas no existen Imagínate, tía A los gritos de Conchita se armó un gran alboroto en el mangral Los perros empezaron a ladrar Y hasta una caguama que anidaba en la orilla se arrastró a toda velocidad hacia el mar Entonces mi abuela Concha asustada preguntó ¿Qué es lo que pasa, Conchita? ¿Y qué respondió Conchita a mi caracol? Ella, ella entonces empezó a gritar ¡Allí, allí va! ¡Allí lo vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una lucecita entre las matas! ¡Es un fantasma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un fantasma! Mi abuelo dijo con una sonrisa pícara ¡Ah, sí! Pues ese fantasma lo agarro yo Y salió a buscarlo al matorral ¡Ay, caracolillo! ¿Y qué encontró tu abuelo? ¡Dime! Imagínate, tía, mi abuelo regresó con una caja pequeña Y le dijo a Conchita ¡Aquí tienes a tu fantasma! ¡Prométeme que lo dejarás libre entre los arbustos! ¡Mi caracol! ¿Y qué hizo Conchita en ese momento? Todavía con miedo, Conchita abrió la caja Pero su cara se iluminó con una sonrisa Y dijo ¡Ay, pero! ¡Si es un besito abierto con ojos verdes! ¡Qué linda! Entonces, mi abuelo Juan Nos explicó que era un cocuyo Un insecto que tiene luces pequeñas en su cabeza Para alumbrar sus cuevas Y se alimenta de poling y hojas de plantas ¡Ay, mi caracol! Conchita es muy graciosa, imagínate Un cocuyo jamás se puede confundir con un fantasma ¡Ay, caracolillo! Pero mira, el tiempo pasó muy rápido ¡Ay, sí, tía! Ya es hora de despedirnos Sí, es hora de despedirnos Pero lo hacemos con un beso así Inmenso y bien salado Así que, ¡hasta mañana! ¡Hasta mañana! Caracolillo, caracolillo de coral ¡Suscríbete! Es hora de despedirnos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.